Seguimos esperando por la salida aquí en la primera y ya abren las compuertas y están en carrera monetario sale a dominar los primeros 100 metros, perdón, despega un cuerpo para el segundo lugar, se acerca mi brother Abad Derre a un cuerpo en el tercero, adentro está Papa Brian, tres cuerpos más atrás, Cayo Lobo en el cuarto lugar y ya está fuera de carrera, cuando van al poste de los 900, Papa Brian adelanta junto a la valla interior y pasa por cabeza la delantera monetaria del segundo, a medio cuerpo en el tercero mi brother Abad Derre, cinco cuerpos más atrás, sigue en el cuarto lugar, Cayo Lobo, se acercan al poste de los 600, Papa Brian pescuezo al frente monetario, ataca la parte de afuera, Papa Brian se mantiene por cabeza en los 500 finales, monetario al segundo, a tres cuerpos mi brother Abad Derre al tercero, cinco, en el cuarto lugar sigue Cayo Lobo entrando en la recta final, Papa Brian se despega con cuatro cuerpos para el segundo lugar, se está colocando adentro mi brother Abad Derre, aquí en los 150 metros finales, Papa Brian, cuatro cuerpos de ventaja, mi brother Abad Derre se acerca a algo, pero ya tiene la carrera, Papa Brian ganando por unos tres cuerpos segundos, mi brother Abad Derre, Cayo Lobo al tercero, cuarto monetario, el último lugar para Gossy Do. Gracias por ver el video.